y igual a todos bienvenidos un vídeo más en mi canal y al segundo episodio de esta trilogía de vídeos esta vez vamos a hablar de mesprit en este segundo episodio así que si les parece comencemos de una vez y vamos a ver las estadísticas de mesprit también en cuenta que vamos a hablar tanto de gypsy raids como de pvp en este vídeo pero bueno comencemos tenemos las estadísticas de mesprit teniendo un máximo pc de 3058 ya empezamos a notar una diferencia con yuxi en particular que maxea mucho más bajo en 2500 este teniendo ataque de 212 defensa de 212 y estamina de 190 ataques rápidos confusión y paranormal los mismos que los mismos que yuxi cargados premonición ventisca y rapidez si se dan cuenta los tres del trío del lago de hecho tienen confusión paranormal premonición y rapidez hay un ataque que les cambia cada uno yuxi tenía trueno este mesprit tiene ventisca y con hacer ya veremos su caso en particular no hablando las estadísticas en general pueden ver que son muy equilibradas de hecho son tremendamente similares a las de cierto otro legendario chiquitín en este caso mítico que sería miu de hecho miu tiene 210 de ataque 210 de defensa y 225 estamina tiene una diferencia en la estamina y es ahí donde termina como ganando un poco pero virtualmente son idénticos en términos de los stats y bueno con miu en general ustedes ya me han visto de hecho utilizarlo tanto en pvp como en jimsy raids de hecho es un pokémon que disfruto bastante de usar porque es muy bueno pero miu tiene dos cosas a favor no sólo las estadísticas como tanto miu como mesprit se ve y las tienen sino también los ataques así que qué les parece si lo vamos y analizamos a fondo los ataques de mesprit y comparamos un poco este qué tal sería con respecto a miu y bueno ahora hablando de los ataques en términos de pvp tenemos la misma situación de los ataques rápidos confusión y paranormal siendo que paranormal sería lo que yo terminaría escogiendo para mesprit este por otro lado confusión es cool pero siendo que siendo que es un poco más lento y que el desempeño no es tanto mayor realmente al otro no lo veo como una buena opción para pvp reitero premonición sería nuevamente la opción que yo elija aquí para pvp siendo que es un ataque que requiere poca energía y hace una barbaridad de daño pero una barbaridad de años 150 con bonus staff los otros ataques son curiosos en particular ventisca y yo en lo personal no miro a mesprit como el mejor pokemon para pvp ya hablamos que yo si tiene ciertas particularidades pero creo que mesprit es un poco más este apta para jeans y raids de ser muy honesto de ser que igual lo quieran probar en pvp de todos modos utilizaría para normal y premonición como set de pvp y potencialmente probar ventisca aunque se va a ser más lento eso que les quede claro pero todos modos tener ese como extra de un ataque que pueda descontar debilidades me es curioso a mí personalmente así que eso es como la curiosidad que dejaré del pvp pero sí que les quiero dejar claro que para mí en lo personal lo veo mucho más en jeans y raids y ahora qué les parece si hablamos de cómo es en jeans y raids aquí tenemos una situación diferente bastante diferente a la que vemos con yuxi en este caso confusión y premonición sí que sigue siendo el mismo mejor set para los para los dos en este caso eso no cambia ese sigue siendo su mejor set pero aquí está la diferencia fundamental los números de ella y siendo ese equilibrio un poco más interesante que tiene y ese mayor ataque que tiene la pone bastante arriba de hecho en contra en los contras de machamp es el octavo mejor psíquico abajo ligeramente abajo de lugia y aquí pueden ver la tabla general en la que queda número 12 como uno de los tops contras contra machamp que es una perfecta este base digamos de la que tomar para entender qué tan arriba está mesprit en comparación a yuxi yuxi de hecho ni siquiera está en el top 20 ni 24 de hecho que estoy bajando aquí lo tengo a la vista pero sí está arriba de otras cosas como exeguitor el clásico exeguitor legacy con confusión y psíquico está arriba de metagross como mejor mejor siendo mejor atacante psíquico que metagross y está arriba de galate siendo mejor atacante psíquico que galate también que celeb y que latias y otros cuantos más pero ojo que mesprit no está tan mal como uno quería lo que pasa es que así así como sucede con las estadísticas ella está en el medio no destaca demasiado o mucho en pvp como lo hace yuxi o bastante en raids como vamos a ver más adelante el día de hoy con a self así que ella está en todo sentido en el medio para finalizar tenemos aquí los últimos puntos y por cierto otras fotografías puestas por subs que abajo pueden ver los nombres de los subs que les enviaron hay que decir que para mesprit en general bueno hay que decir en liga super no se puede usar del todo a menos que la consigan salvaje que podría estar en un nivel menor y de ahí subir la 1500 si estamos hablando de raids aunque consigan una mala de raids no va a salir 1500 nunca y aunque intercambien y les salga 0% va a estar arriba de 1500 de hecho 1508 tiene el 0% en nivel 20 que el nivel 20 es el mínimo de raid así que ahí lo tienen es virtualmente imposible si no lo consiguen salvar más no es literalmente imposible si no es conseguido salvaje por lo que no lo voy a poner como calificar calificante a la liga super porque es bastante complicado y sinceramente de todos modos ya les dije que en pvp no la veo demasiado pero esas son las ligas en las que la vería en particular si es que la van a terminar usando creo que máster es donde más van a sacar provecho para que esté a full todo lo posible y así sacar ese ese potencial máximo posible con ella siendo maxeada y en liga máster creo que es el mejor lugar en términos de liga si de verdad la quieren utilizar pero sinceramente yo no haría esa inversión para tenerla en pvp yo haría esa inversión más para tenerla en gyms y raids si no tienen otra opción psíquica ella es una buena opción en general es una opción de término medio literal que está al medio del camino no es la mejor mejor pero definitivamente no es una mala opción así que bueno eso es todo lo que tenemos que decir por ahora con mesprit estén pendientes que más tarde viene a self de con el mismo formato si les gustó el video en su like suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós!